Hola, hola, mira lo que te traigo hoy. Hoy vamos a hacer este riquísimo pollo asado estilo cubano y miren ustedes qué color tan dorado tiene y ha quedado súper suave, delicioso. Seguro que no te vas a perder esta receta, así que vamos a empezar. Aquí van a ver todos los ingredientes en pantalla que son unos cuantos y mientras yo voy a estar adobando este pollo. Yo cogí dos piezas por persona y le voy a echar un poco de orégano, un poco de comino, ajo machacado. Puse tres dientes de ajo, tres o cuatro bien grandes. Y ahora vamos a echar lo que es el ácido. Puede ser naranja agria, puede ser limón, lo que tengas en casa. Si no tienes ninguno de los dos, también le puedes poner un poco de vino blanco. Y ahora vamos a echar todo este ácido. Una hojita de laurel y vamos a empezar a masajear todo esto para que coja este condimento por todos lados. Yo dejo siempre el pollo adobado toda la noche para que tenga este sabor inconfundible. Y ustedes se van a acordar de mí. Vamos a echarle también un poquito de sal. Le doy la vuelta otra vez. Y ya está listo para el refrigerador. Aquí le puse su película transparente y al refri. Bien, al otro día vamos a coger una cacerola bien grande. Y yo puse cinco o seis cucharadas de aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite vegetal. Y cuando esté ya caliente vamos a empezar a sellar nuestra carne. Vamos a dorarla bien por todos lados. Y esto tomará unos cinco o diez minutos. Bien, como ven ya aquí estoy dorando, le estoy dando la vuelta. Yo siempre empiezo con la parte del pellejito para que se empiece a dorar esa. Y después le voy dando la vuelta hasta que veo que el pollo ya está bien doradito. Miren ustedes aquí como va cogiendo color. Y tengan cuidado porque como que salpica un poco a este punto. Pero bueno. Ya que he dorado el pollo voy a echar un poquito de vino blanco o vino seco. Y voy a dejar evaporar. Bien, ahora voy a poner. Un medio cuadrito de vegetal. Puede ser de res o de pollo. Voy a echar lo que me quedó del adobo. Que tiene un poquito de líquido. Y voy a cubrir el resto con agua o caldo. Como ven yo no se lo pongo que cubra el pollo completamente. Sino que se quede como a la mitad. Y esto lo vamos a poner a fuego bajo. Yo lo cociné en una hora más o menos. Si tienes olla de presión con 15 o 20 minutos a fuego bajo y presión ya está listo. Vamos a regular el punto de sal. Si quieres le puedes echar también un poquito de pimienta. Lo acomodo bien. Y le pongo su tapa. Bien, miren aquí ya estamos a mitad de cocción. Le doy la vuelta cada 15 minutos más o menos. Para ver el color que está cogiendo el pollo. Y lo sigo cocinando a fuego bajo. Aquí que está ya como decía mitad cocción. Le voy a echar una cucharadita de salsa de soya. Esto le va a dar mucho más color y sabor espectacular. Aquí estoy ya casi terminando el pollo. Miren ustedes ya como se desprende bien la carne del hueso. Y eso quiere decir que nuestro pollo está listo. Miren ustedes que maravilla de pollo. Y que color más lindo tienen. Lo pueden acompañar con arroz blanco. Ensalada de aguacate. Y platanitos. Como más les guste. Suscríbete a este canal. Para que así tengas muchos videos semanales. Déjame un like. Si este video te ha gustado. Y nosotros nos vemos en el próximo videito. Yo te mando un beso bien grande. ¡Suscríbete al canal!